Que onda amigos de las redes sociales, aquí nos encontramos en Papantla, Veracruz, comiendo la comida típica en el Mercado de la Fuente, aquí con los señores que hablan Totonaca. ¿Qué es lo que tienes, Julieta? ¿Qué? Jefa, ¿qué es lo que ofertan aquí? Tamales, corrientes, guisados, picadillos, culacles, enchiladas rojas, verdes y pipián. Ok, pues ya escucharon, los invito a que vengan a visitar Papantla, Veracruz y que vengan a comer pues la comida típica del lugar, concretamente aquí con ustedes, ¿cómo se llaman? La Fuente. La Fuente. Pues que tengan bonito día amigos y están cordialmente invitados, los invito yo a Papantla, Veracruz.